La sabana Me espera La carga que llevo No es ligera Hoy estoy listo Para emprender Mi camino Como un elefante Debe hacer Pasos firmes Con la piel arrugada Pero aquí voy despacio Con la manada Mis huellas son Mis huellas son Para siempre Llevando con cada paso El pasado al presente Y este es el camino De los elefantes Cada vez que pisan Me vuelvo más delirante Y este es el camino De los elefantes Cada vez que pisan Me vuelvo más delirante Música 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 Y este es el camino De los elefantes Cada vez que pisan Me vuelvo más delirante Y este es el camino De los elefantes Cada vez que pisan Me vuelvo más delirante Música Música